Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la posición de judo y algunos movimientos y ya ves del deporte. Primero la posición de guardia, todos son derechos ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, todos son derechos, entonces van a poner su pie contrario adelante y el otro atrás, aquí. Su torso derecho y sus manos acá, ¿ok? En posición de guardia, pues el contrincante es hacia el screen. Ahora, lo del primer movimiento que les voy a enseñar va a ser... Si el contrincante, coja la atención ahorita lo va a hacer. Si el contrincante va a ser esto. Ahora yo voy a hacer el pie, o sea, yo voy a hacer esto, lo agarro con los hombros y hago el pie. ¿Ok? Otra vez, lo voy a repetir. Ok. Una, dos, tres. ¿Tú? Aquí. ¿Vamos acá, ok? Vale. ¿Vamos a hacerlo? Primero te estás atacando, ¿tú? Sí. 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 ¡Gracias! 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 Por los hombros A ver Si tú ves flecha, voy a hacer la pierna encima delante ¿Los hombros? ¡Muy bien! ¡Así! Muy bien. Ahora el siguiente movimiento va a ser ...este, ¿de tratan de atacarme? y con mi gente trata de atacarme, yo jalo su mano, meto su mano, yo la mira mía por acá y la siguiente por acá, ya nada más hago el pie hacia adelante y lo empujo para que se escriba, ¿ok? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien, ¿a dónde se ve? Así ¿Por detrás? ¿Por detrás? Pero mira, ¿está para atrás? ¿Está para así? Ahora, yo jalo su mano derecha Entonces, aquí meto la mano por atrás y la otra también Después, meto el pie aquí para que se vea lo que se vea ¿Por detrás? ¿Por detrás? Ahora, ¿por detrás? ¿Por detrás? Yo por la mano derecha A ver, por la mano derecha, aquí meto la mano por acá ¿Así? No, 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 por afuera, hacia adelante ¿Y ahora manda el pie con la mano derecha? Nada, sí Nada, sí Ahora, el tercer movimiento que te voy a enseñar Este... ¿Vas a atacarme? Ahora, el movimiento que voy a hacer es Voy a poner mi mano... La mano izquierda va en el codo de... ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella me ataca ¿Por la vez me ataca? Eh... Con la mano izquierda voy a agarrar el antebra... En el brazo de la persona Y con este voy a meterlo por acá abajo Y agarrarlo del hombro, ¿ok? ¿Más arriba? ¿Tu mano derecha más arriba? O sea, en el hombro... En el hombro de la... Y de ahí, pongo... Pongo mi... Las... Bueno, el... El medio de las piernas tiene que ir En su pierna derecha Aquí Y agarrarlo, ¿ok? Lo voy a hacer aquí, tengo rápido... ¡Ah! ¡Máñame el brazo! Ahí va Una, dos, tres... Aquí Y agarrarlo, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Máñame el brazo! ¡Máñame el brazo! ¡Ahí! Ahora, ¿qué va a hacer? ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Y aparté... Sobre el objeto muro... ...el hombro aquí... Buscarnos en debilidad... Es un pie de la derecha... Y aquí... De paso a la mano... Para de s架. ...o un poco de s auditivo. El período muro... Gracias. Gracias. Gracias.